hola chicos estamos aquí para un nuevo vídeo para el canal y es un juego que se llama no players online supuestamente no sé creo que es un juego de terror no sé chicos y bueno vamos a hacer un poquito un poquito entretenido así que no lo voy a jugar jamás no lo había jugado así que vamos a comenzar de 24 segundos dice que use y ah para un para un para un para un para un para un creo que es de terror creo que es de terror creo que es de terror si bro si lo usamos pero no 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 creo que es un tipo de guerra no es 0 de 3 ajá de bandera La banderita, la bandera, loco. Dicen que yo tengo la bandera y dicen you have to fly, tengo la bandera. Sí, sí, no. Dicen que yo tengo la bandera y dicen que yo tengo la bandera y dicen que yo tengo la bandera. Dicen que yo tengo la bandera y dicen que yo no estoy disponible para usar el chat. Dicen que yo tengo la bandera y dicen que yo tengo la bandera y dicen que yo tengo la bandera. ¿Qué tal te hizo en la bandera? para eso me busco de estos 3 minutos 3 minutos chicos miren si pueden ver ahí donde dice el ping a la derecha y si Chicos, ya vamos a guardar, a ver si voy a decir que me voy a ir. Chicos, ya vamos a guardar, a ver si voy a ir. Chicos, ya vamos a guardar, a ver si voy a ir. Chicos, ya vamos a guardar, a ver si voy a ir. Quería disparar, pero no me dejaba, loco. Dios mío, este juego me saca un pedo, loco. Y este juego, oh my god. Yo voy a guardar esta placa, a ver si voy a guardar esta placa, a ver si voy a guardar esta placa. Chicos, para que miren, son a 10 pm, diciembre 24, de 2020. Para que miren, yo estoy grabando, yo estoy grabando, yo estoy grabando, ¿listo verdad? Dice, para que acá, espero que no salga de blanco todavía. Dice, para ver. Por favor, te vas a bajar en paz. Para, ¿qué estás haciendo? Dice. No des a otro paso. No 때문. No des a otro paso. No, 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 lo que sea que hagas, de vuelta la bandera ahí. ¿cómo viste tiempo de silencio este juego? Un beso. ¿Puedes escucharme? Así te puede escucharme, Nicole. ¡Suscríbete al canal! 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 Está loco, loco.